La Duma Departamental continúa el proceso de acompañamiento a las comunidades en sus peticiones o reclamos ambientales. Uno de los temas en el que trabaja la Comisión Accidental es la problemática ambiental de los habitantes de la vereda Chocoba. La comunidad tiene ya muchos meses denunciando una afectación ambiental a lo que son sus fuentes hídricas y también a lo que son sus vías. Entonces la comunidad acudió a la Asamblea del Departamento y nosotros como representantes estamos haciendo un acompañamiento, brindándoles a ellos todas las acciones jurídicas y todo el acompañamiento que podemos hacer ante las entidades descentralizadas que son las que tienen que controlar estos daños ambientales, como lo son la CMB, la Procuraduría Ambiental. Además del acompañamiento, la Duma también ha participado en la defensa de los intereses de las comunidades, en especial en Santurbán. No solo Santurbán, sino también tenemos otra comisión accidental que tiene que ver con los daños que están sucediendo en la conectante C1-C2 en Florida Blanca, en donde pues ya hemos visto en imágenes y en denuncias de la comunidad que han hecho una tala indiscriminada de árboles y pues la comunidad está siendo muy afectada por esto y allá también vamos a estar haciendo el acompañamiento. Esta semana se realizará una reunión entre voceros de la CMB, Procuraduría Ambiental, la comunidad de Chocoa y la Comisión Occidental de la Asamblea para darle continuidad a la petición de los habitantes y evitar que se establezca una planta de tratamiento de basuras en el sector.